Choquita Linda ¿Cómo estás Choquita Linda? Buenos días, Cochabamba y Bolivia el mundo entero te está viendo a través de Facebook en vivo y por supuesto la señal de Radio Magna Buen día Choquita Linda ¿Cómo estás querido Peter? Muy buenos días Feliz estar acá nuevamente en la Radio Magna 107.2 Querido Peter te traigo, te traigo un nuevo guardaespaldas también minúscula lunch conmigo ¿Qué te parece querido Peter? Bueno, qué interesante, todos los viernes tenemos una novedad Claro que sí ¿Cómo haces? tienes muchos guardaespaldas en verdad, a veces vienes con guardaespaldas femeninas a veces vienes con puros varones también, hoy tenemos un mixto de guardaespaldas por ahí por ejemplo está Solange, que ya la conocemos que ya se está moviendo acá en el estudio vamos a hablar con ella en un par de minutos nada más bueno, quiero que me hables del hombre que está a los espaldas Sí, mira, mira él es ruso bueno, mírame, lo contraté desde Buenos Aires a Argentina lo traje para que fuese especialmente a la chiquita linda ¿Qué te parece? ¿Lo ves? ¿Lo ves muy...? Para empezar estoy con algo de miedo se nota que es rígido el hombre mira mira él es el famoso ruso Terminator exacto ruso Terminator y bueno no hay que provocarlo no hay que provocarlo porque él es terrible tiene unos músculos bien marcados y bueno no hay que provocarlo sin sí no hay que provocarlo no hay que provocarlo si así otro si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.